Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el múltiple campeón alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, como ustedes saben, Michael Schumacher, el múltiple campeón mundial de la Fórmula 1, como dice el título de esta noticia, como dice su ex-manager, el ex-manager del múltiple campeón mundial de Fórmula 1, Willy Weaver. Sabemos que Michael progresa un poco dos años después de su accidente. Bueno, como sabemos, todos sabemos que Michael Schumacher hace dos años tuvo un accidente en esquí en el cual estuvo a punto de perder la vida y unos meses más tarde despertó del coma. Y bueno, todos sabemos además que ahora actualmente está en rehabilitación en su casa de Suiza y asegura que si hubiera un gran avance, como dice el ex-manager de Michael Schumacher, la familia lo notificaría. Por eso es por eso que Will Weaver, que le reitero, es el ex-manager del múltiple campeón mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, es otra de las personas que prefiere recordar a Schumacher de antes y asegura que desde el accidente, desde el accidente en esquí en Francia, que sufrió hace dos años el mismísimo piloto alemán, no puede ni por televisión ver las carreras de Fórmula 1 porque, como él mismo asegura, le hace daño, le hace recordar lo que le pasó hace dos años en los Alpes franceses y sobre el estado de salud del piloto alemán, conoce poco el mismísimo Will Weaver y cree que si hubiera avance, la familia informaría al respecto. Esa es, así está esta noticia que ha dicho Will Weaver y bueno, espero que tenga una pronta recuperación Michael Schumacher, espero que siga recuperándose de sus lesiones y además recordemos que la próxima semana, la semana que sigue, se van a celebrar dos años del accidente de Michael Schumacher, en Esquiando, y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, Camifuera, chao.